Voy a hablarles un poquito de lo que es el tema de bioprospección microbiana con un enfoque hacia el uso biotecnológico, por supuesto como parte de la investigación que realizamos en el laboratorio de micología y biotecnología. Voy a permitirme retirar el video para que la red no se sature rápidamente y daré inicio a mi exposición. Bien, cuando hablamos de bioprospección estamos hablando de la búsqueda sistemática y el desarrollo de compuestos o diseños biológicos, entendiendo por diseños biológicos, estructuras subcelulares, supracelulares o incluso módulos metabólicos, a partir de la información obviamente que está contenida en cualquier célula, en la forma de metabolitos, de genes, en la forma de microorganismos, macroorganismos y otros. Si es que damos un vistazo a lo que podemos encontrar en la naturaleza, entonces podemos referirnos a las millones de especies que están disponibles, algunas de estas descritas y aquí lo que les estoy mostrando en la figura es el árbol de la vida, la última actualización oficial, aunque ahora ya hay también ciertas modificaciones, pero entonces nos encontramos que, por ejemplo, a nivel de genes o rutas metabólicas o incluso secuencias reguladoras, pues tenemos disponibles, por decirlo así, muchas alternativas que incluyen, por supuesto, el dominio de las arqueas, el dominio de los prokaryotes, perdón, y de los eucariotas, con sus correspondientes filas de bacteria, arquea y lo que conocemos de los eucariotas. A nivel biotecnológico, ¿por qué es importante la biodiversidad? Ya lo hemos estado desarrollando y viendo desde hace muchísimos años en realidad, cómo es que algunas actividades metabólicas, algunos compuestos que han sido descubiertos, muchos de ellos en forma dirigida o intencional, otros como una casualidad, pues han servido de mucha utilidad a la humanidad. Esto se ha ido afinando con el desarrollo de la ciencia y de las tecnologías y por lo tanto ahora tenemos una situación en la cual la biotecnología puede ofrecer soluciones a distintos sectores, como es el sector industrial, el agrícola, el sector salud, que ahora es muy importante, y también el sector ambiental. ¿Qué cosa podemos ofrecer a partir de lo que tienen los seres vivos? Podemos ofrecer nuevos catalizadores, nuevos productos, combustibles, podemos de alguna manera modificar sus vías metabólicas o incluir las características que no tienen para hablar de un mejoramiento dirigido, podemos obtener fertilizantes sostenibles, podemos por supuesto encontrar y utilizar nuevas drogas, diseñar sistemas de diagnóstico, podemos remediar el medio ambiente, podemos diseñar nuevos materiales copiando los diseños, por ejemplo, de la estructura de las proteínas o de la estructura de polímeros como celulosa, lignina, y podemos hacer también que las actividades productivas más contaminantes a la larga sean ecoamigables y tenemos el caso de la biominería. En realidad las aplicaciones son casi indefinidas, ¿cierto? Depende mucho de qué cosa es lo que estamos buscando y cómo vamos a abordar cada problema. Solo para dar algunos ejemplos puntuales, como es que algunas moléculas que cumplen una función fundamental en la célula y por lo tanto son parte de su estructura, de su fisiología, de sus respuestas, de su papel ecológico, etcétera, de su termodinámica, han podido ser utilizadas, es decir, ser extraídas de las células y utilizarse in vitro para diferentes aplicaciones tecnológicas. Hoy en día, por ejemplo, una técnica muy común es la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa o síntesis in vitro de una cadena de ADN a partir de un molde. Esto es posible gracias a que se ha podido obtener una enzima, en realidad ya ahora muchas enzimas, con actividad polimerasa. La primera fue el ataque polimerasa de una bacteria termófila y por supuesto a partir de ese descubrimiento se ha dado un desarrollo tecnológico muy importante que incluye la búsqueda de genes nuevos de polimerasas que puedan trabajar, por ejemplo, a temperaturas más altas, que sean más procesivas, es decir, que puedan elongar fragmentos más largos de ADN. Ha dado lugar, por supuesto, a que se puedan modificar in vitro características y tenemos ahora que a partir de ese solo descubrimiento podemos contar con una gran gama de TAC polimerasas recombinantes. Hace poco también, bueno, en realidad no hace tan poco, hace unos tres, cuatro años ha salido a la luz una nueva tecnología de edición génica y esto también fue posible gracias al descubrimiento primero del mecanismo de acción de cómo es que las bacterias se defienden frente a un ataque viral, por ejemplo, a través de un complejo que está conformado por un RNA guía y una nucleasa muy importante que van a permitir ubicar específicamente segmentos o secuencias en el genoma y hacer una hidrólisis dirigida, es decir, una rotura o edición dirigida. Este complejo ahora es posible obtenerlo para reacciones in vitro y entonces tenemos todas las familias de las CAS, se inició con la CAS 9, tenemos ahora que los, por ejemplo, los últimos kits para diagnóstico de SARS-CoV-2 están haciéndose en base a la CAS 3. Luego tenemos algunas técnicas que ahora son también de rutina que incluyen la utilización de moléculas fluorescentes y en ese sentido, por ejemplo, tenemos la proteína verde fluorescente o la proteína roja fluorescente. Todas estas moléculas han sido descubiertas y han salido de la naturaleza, pero después de estudiarlas adecuadamente han pasado a ser parte de tecnologías importantes. También tenemos otro ejemplo que viene a colación respecto a la situación en la que estamos viviendo. Ya sabemos que esta pandemia producida por el SARS-CoV-2 nos ha agarrado muy de improviso y poco a poco se está generando experiencia clínica para tratar de combatir la enfermedad. Y, por ejemplo, una de las drogas que se está utilizando para el tratamiento temprano de la COVID-19 es la iverbectina, que en realidad es el nombre comercial de una familia de compuestos de la iverbectina, son policépidos provenientes del metabolismo secundario. La molécula original fue descubierta por un científico japonés que aisló un actinomiseto de suelo, Streptomyces avermectinus. Acá vemos la fotografía de sus estructuras típicas. Son bacterias filamentosas, ¿cierto? Lucen como hongos, pero en realidad son bacterias. Y estas bacterias, justamente un trabajo de bioprospección que se hizo en Estados Unidos a partir de la muestra que aisló este científico japonés. Entonces, entre las actividades que le descubrieron fue una actividad antielmíntica, en realidad lo que hace es bloquear los canales de cloro a nivel del sistema nervioso y con lo cual va a generar inhibición del impulso nervioso en los elmintes. Ahora se está utilizando por alguna razón, como ya lo mencioné, en el tratamiento de la COVID-19. Probablemente en muy poco tiempo tengamos información suficiente del mecanismo de acción. Entonces, cuando hablamos de buscar en la naturaleza, solo por tener un estimado cuánto tenemos disponible, estamos hablando de miles de millones de especies. En el caso de los eucariotas, que en cierto modo agrupan a las especies más visibles, principalmente plantas, animales, donde hay más descripción. Tenemos alrededor de 8.7 millones de especies terrestres y aproximadamente 2 millones de especies marinas. Eso en realidad corresponde a un 15% de lo que probablemente pueda tener en realidad la naturaleza. Y por supuesto, si vamos hacia las especies menos visibles, como son las especies microbianas, entonces ahí conocemos mucho menos, conocemos alrededor del 1%. Y aquí les muestro una proporción más o menos de cuánta sería la cantidad de especies de bacterias en relación a lo que estábamos hablando de eucariotas. Entonces, es una proporción muchísimo más alta. Mucho ha ayudado en los últimos tiempos el desarrollo de tecnologías de secuenciamiento de última generación, que ha permitido ir secuenciando y de alguna manera capturando o identificando especies de diferentes ambientes. Y de tal manera que hasta este mes tenemos más o menos 163.767 genomas de bacterias descritos y depositados. Tenemos 1.759 genomas de arqueas también depositados. Y algo que está en crecimiento también es el secuenciamiento de metagenomas. Dentro de cada filo, pues tenemos que hay grupos bastante conocidos en el sentido de que se han generado también metodologías y herramientas para poder capturarlas in vitro, hablando, por supuesto, de los microorganismos. Entonces, dentro de las arqueas, por ejemplo, más comunes, tenemos las eurioarqueotas y el siguiente grupo más conocido serían las creanarqueotas. De las otras, incluidas las nanarqueotas, pues tienen distribución mucho más específica en el ecosistema y falta muchísimo más por probar y aprender a cómo rescatar in vitro este tipo de bacterias, de arqueas. En el caso de las bacterias, el grupo predominante en casi todos los ambientes son el grupo de las proteobacterias, son bacterias bastante versátiles y además grupos bastante variados que corresponden más o menos al 50% de lo que se conoce en este grupo de arqueas. Y luego tenemos los firmicutes, que es otro grupo de bacterias bastante conocidas en los cuales se incluyen, por ejemplo, los vacilos, que también tienen muchas utilidades. Y en el caso de las eucariotas, vamos a tener principalmente plantas como el grupo más conocido y luego vamos a tener el grupo de los hongos, entre los cuales particularmente tenemos un gran reporte de ascomicetos y en los últimos años también está creciendo, aquí lo vemos en amarillo, el grupo de los vaciliomicetos estudiados y reportados. Entonces, teniendo más o menos una idea aproximada de lo que existe en la naturaleza, ¿qué cosa nos corresponde para poder darle, nos corresponde hacer para poder dar un uso sostenible a esta diversidad? En primer lugar, descubrir. Y para eso lo fundamental, ya sabemos, es la curiosidad, ¿no es cierto? la búsqueda incesante de nuevas formas de vida, de nuevas especies, o nuevos genes, nuevas moléculas. Y para eso, en realidad, las estrategias son muchísimas, depende mucho hacia qué objetivo queremos apuntar. Entonces, esto es algo que está muy ligado a la naturaleza misma de la ciencia, de ir siempre a la búsqueda de nuevos conocimientos. Lo siguiente es, cuando ya tenemos una especie o hemos aislado, un metabolito con algún potencial, es tratar de escudriñar más a fondo toda la información al respecto, en lo que se refiere primero a las células que tienen la información genética para producir estos nuevos compuestos. Y para eso, nos vamos a apoyar en herramientas que ahora están siendo cada vez más disponibles, que son herramientas de secuenciamiento o secuenciación de genomas o metagenomas, como vamos a ver más adelante. Luego, vamos a tratar de ver cómo es que la célula utiliza esta información, en qué circunstancias es que esta información se hace útil para la célula. Y ahí hablamos de herramientas como la genómica funcional, en la cual podemos analizar la célula, por ejemplo, desde un punto de vista metabólico, desde el punto de vista de expresión de genes. Todo esto va a ser fundamental porque el utilizar una fuente biológica para darle una utilidad requiere necesariamente conocerla. Y finalmente, teniendo este insumo, es decir, cómo se organizan las células, para qué sirven sus moléculas, en qué circunstancias las producen, etcétera, cómo podemos utilizar esa información que de alguna manera en la célula está regida por las leyes obviamente naturales de la física, la química y la termodinámica, las células son parsimoniosas, como lo aprendimos en nuestro curso de biología, pero cuando hablamos de una utilidad no necesariamente esta propiedad nos va a ser favorable. Entonces, viene ya la aplicación del conocimiento aplicado en la cual nos va a tocar crear un producto o un sistema. Entonces, ahí hablamos de mejorar especies desde el punto de vista productivo para la cual, por ejemplo, podemos utilizar ingeniería metabólica, podemos hablar de nuevos productos, los llamados productos ecoamigables, para lo cual vamos a utilizar, por ejemplo, herramientas de ingeniería genética, nuevos materiales, para lo cual utilizaríamos herramientas de biología sintética y nuevos procesos incluidos, por ejemplo, procesos de remediación para lo cual podríamos utilizar genómica sintética. Esto en realidad no es exclusivo, podemos combinar las herramientas de la forma que sea más conveniente para lograr alguno de estos objetivos, es decir, especies mejoradas, nuevos productos, nuevos materiales o nuevos procesos. Entonces, una vez que tenemos claro qué cosas necesitamos como sociedad, ¿cierto? ¿A qué problema vamos a ofrecer una solución? Vamos hacia las estrategias de búsqueda, hablando, por supuesto, lo que me compete que es la bioprospección microbiana. Les mencioné hace un momento que en el caso de la prospección microbiana y de los microorganismos, lo que obtenemos in vitro es siempre bastante poco, menos del 1%. Normalmente lo buscamos en el medio ambiente, ¿no es cierto?, en diferentes ecosistemas, aunque ahora tomemos en cuenta también que nosotros, hablando de seres humanos y también los animales, son ecosistemas para los microorganismos y cada vez más se está expandiendo la búsqueda, por ejemplo, hacia los microbiomas en seres humanos, los microbiomas de insectos, de mamíferos, etc. En realidad, entonces, no hay límite para el ambiente o el ecosistema, entre comillas, que pueda contener especies microbianas de interés. Entonces, hablamos de una muestra medioambiental y vamos a tener dos grandes estrategias, las que se llaman las estrategias tradicionales que pasan por tratar de cultivar in vitro y rescatar los organismos, por ejemplo, una placa Petri, esas serían las técnicas dependientes de cultivo, y tenemos otro grupo importante de las llamadas técnicas independientes de cultivo en las cuales no vamos a rescatar el microorganismo, sino vamos a rescatar los genes que contienen. Por supuesto, para eso hay algunas variantes dependiendo del tipo de genes que queremos rescatar, vamos a tener que elegir adecuadamente los vectores de expresión, los hospederos para conseguir la producción de la molécula que nos interesa. En el caso de los métodos dependientes de cultivo, pues ahí echamos mano de todo nuestro conocimiento de microbiología, pero también de toda nuestra curiosidad e imaginación para ver cuál es la mejor manera de rescatar estos microorganismos. Siempre nos han enseñado clásicamente, por ejemplo, que los medios de cultivo tienen que contener fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno y nuestra tendencia natural es a tratar de darles los nutrientes en forma de compuestos muy fácilmente asimilables, con lo cual estaríamos rescatando microorganismos muy comunes en el ambiente, entonces en algunos casos es mejor variar esas estrategias y tratar de usar medios mínimos, por ejemplo, tratar, por ejemplo, de simular los ecosistemas de donde estamos obteniendo la muestra de agua, de suelo, etcétera, e incluir incluso este material en los medios de cultivo y en fin muchas otras técnicas de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Pasa por un proceso de rescatar todo lo que pueda crecer y luego aislarlo y finalmente cultivarlo para obtener ya sea en forma intracelular o extracelular aquel metabolito que nos interesa. Con el advenimiento de las llamadas tecnologías ómicas entonces estas estrategias principales pueden enriquecerse con el desarrollo por ejemplo de la bioinformática y ahora nos bastaría conocer el genoma de una célula para hacer minado de genes es decir buscar en sílico qué secuencias se parecen a las por ejemplo las enzimas que me interesan o en el caso de la ivermectina ya se conoce todo el módulo de síntesis de los policétidos entonces si están presentes los genes de síntesis para este compuesto sí entonces hay una estrategia que se llama el minado de genomas también tenemos que tomar en cuenta que ya dijimos las células tienen una información genética bastante versátil y en ese sentido van a utilizar selectivamente esta información entonces debemos de alguna manera activar grupos de genes en el caso de metabolitos secundarios por ejemplo hay genes que permanecen silentes es decir la célula no los va a expresar a menos que se encuentren condiciones de estrés y hay una estrategia que se llama la modulación epigenética por la cual uno puede inducir a la célula a expresar in vitro estos genes silentes también podemos utilizar el tamizado químico es decir no ir directamente a la búsqueda de genes sino a partir de los extractos celulares o incluso una muestra propia del ambiente detectar qué tipo de metabolitos pudiesen estar presentes por supuesto una estrategia clásica es después del cultivo ver si es que el extracto ya sea microbiano o de hongos o en el caso de plantas que no es el campo en el cual trabajo tiene alguna actividad biológica interesante ya habíamos dicho que normalmente las bacterias y en algunos casos muchos hongos sobre todo los endófitos también son difícilmente cultivables entonces en general hablamos que por cada cada 100 filas más o menos solamente se rescatan 30 especies cultivables y estas son las estrategias de las cuales les estaba hablando para tratar de rescatar in vitro estas especies microbianas la simulación de hábitats naturales el cambiar nuestro paradigma y en vez de utilizar medios muy ricos en nutrientes pasar a utilizar medios más bien mínimos el utilizar enriquecimiento selectivo respecto a qué metabolito está presente o qué compuesto está presente en el ambiente de donde hemos extraído la muestra en muchos casos también los microorganismos como toda población viven en comunidades y por lo tanto su desarrollo depende de las relaciones que establecen entre comunidades en el caso de los microorganismos hablamos de co-cultivos que se pueden hacer in situ o in vitro y en muchos casos esta estrategia nos lleva entonces a rescatar mucha más diversidad en el laboratorio también debemos fijarnos cómo es la forma habitual de crecimiento de los microorganismos en diferentes ecosistemas y lo recurrente es que los microorganismos en general están adheridos a superficies en términos técnicos a este tipo de crecimiento le llamamos biopelículas entonces si tomamos en cuenta esto entonces el simple hecho de colocar un soporte de crecimiento por ejemplo sintético nos va a permitir recuperar más fácilmente mayor variedad de microorganismos y tenemos estrategias en las cuales el pensamiento es al revés vamos a tratar de captar células individuales y a partir de esas células individuales estamos hablando de una estrategia que se hace directamente a muestras ambientales promover el crecimiento in vitro con todas estas recomendaciones siempre es bastante poco lo que se rescata in vitro entonces en este sentido la metagenómica ha tenido un impacto muy significativo no solamente desde el punto de vista de conocimiento básico es decir de identificar especies microbianas en la naturaleza sino también y obviamente en biotecnología entonces aquí tenemos una situación que la hemos puesto en proporción el tamaño de digamos del mundo microbiano antes de la era metagenómica en la cual no podíamos secuenciar directamente ADN medioambiental entonces nuestro conocimiento era muy limitado la era post-metagenómica en la cual de pronto hubo una explosión del número de nuevas especies conocidas que incluso ya han sido consideradas dentro de un nuevo filum el filum radiata en las bacterias en el dominio de los prokaryotas que dicho sea de paso es el más numeroso hoy en día y el hecho de conocer más bacterias presentes aunque no físicamente pero sí como una genoespecie es decir como un genoma detectable en el ambiente ha permitido por supuesto avanzar muchísimo el conocimiento biológico entender por ejemplo las relaciones entre la biodiversidad y los procesos ecológicos entender mucho cómo es que se organizan estos microorganismos en comunidades en biopelículas cómo es que cooperan metabólicamente al extremo por ejemplo de algunos grupos de nanoarqueotas las bacterias más más pequeñitas que incluso tienen una relación completamente dependiente respecto a metabolismo de sus grupos vecinos entonces tienen ADNs extremadamente pequeños porque solamente contienen algunos genes fundamentales de los que necesitan entonces ahí se establece una relación de dependencia muy importante que por supuesto nosotros antes no la conocíamos y que podría ser una de las razones por la cual nunca vimos una de estas bacterias a nivel de laboratorio y por supuesto conocer más de los procesos energéticos es decir qué moléculas estarían sirviendo a estas comunidades como fuente de carbono con qué objetivo con el objetivo de que esto que estamos analizando y describiendo en las células podamos luego llevarla a una función productiva y desarrollar nuevas enzimas o biocatalizadores nuevos metabolitos utilizar estos procesos metabólicos o energéticos como formas para bioremediar xenobióticos y en realidad otros servicios ambientales tenemos también que además de la metagenómica de la cual ya hemos hablado podemos hacer estrategias de igual a partir de muestras ambientales hacer un co-cultivo ya no ir hacia aislar específicamente algunos grupos sino cultivarlos como un grupo y luego a partir de ese grupo hacer el secuenciamiento del genoma la diferencia entre esto y una estrategia normal de metagenómica es que pasaríamos por una etapa de enriquecimiento en la cual podríamos aumentar el número de representantes por cada fil y con esto que vamos a tener vamos a tener información de genomas completos en tanto la abundancia va a ser favorable en el sentido de que podemos encontrar más variantes luego tenemos otra tecnología que es una tecnología de micromanipulación o microfluidos en la cual utilizamos nanogotas con la intención de capturar en una de estas microgotas o nanogotas una sola célula que sería el equivalente a hacer muchos procesos de dilución a partir de estas células individuales ya que no las vamos a poder multiplicar in vitro lo que hemos hecho es aislar las del resto y lo que vamos a tener son genomas individuales estos genomas por supuesto los vamos a poder diferenciar de las otras células y con esto vamos a obtener información respecto a las variantes únicas que puedan estar presentes en una comunidad otra estrategia para ver qué tan activa metabólicamente es un ecosistema hablando siempre de microorganismos incluye la detección de células ya no desde el punto de vista solamente genético sino desde el punto de vista metabólico y para eso podemos hacer uso de reacciones redox es decir como algunas oxido reductasas de las células que funcionan en sus procesos normales de obtención de energía pueden ser detectadas in vitro y de esta manera darnos cuenta que lo que está presente en este ambiente es una comunidad activa de bacterias por ejemplo otra forma es incluir bases nitrogenadas modificadas o marcadas en realidad si es que los microorganismos están activos entonces van a tomar estas bases nitrogenadas y nosotros las vamos a poder detectar ya sea por isótopos o también por marcaje fluorescente entonces tenemos muchas estrategias y muchas tecnologías en realidad aquí hay algunos de los nombres también se utiliza lo mismo agregando aminoácidos marcados sería la estrategia boncat para ver qué tan activas están estas comunidades en realidad en sus procesos fundamentales de replicación de transcripción y de traducción a nivel de metagenómica convencional digamos rescatamos dijimos secuencias del ADN que nos dicen mucho respecto a qué información está presente pero no nos dicen nada respecto a qué información están usando las células en ese ambiente del cual hacemos extraer para eso se utiliza metatranscript se extrae el RNA y se secuencia y ahí podemos diferenciar de todo del pool genético cuál es el que está siendo activamente utilizado y también se puede complementar con una estrategia de metaproteómica en la cual se rescatan más bien los productos finales del flujo de información de la célula que serían las proteínas esto se puede contrastar con estudios de metabolómica para finalmente tener un análisis funcional integral de cómo es que están funcionando estas comunidades bacterianas muchos se está hablando también en esta época de cómo es que esta información que está presente en las células que en realidad está organizada en módulos ya sea módulos genéticos si los genes están organizados de una forma definida las rutas metabólicas están organizadas en módulos y en ese sentido las enzimas que están haciendo posibles estas reacciones químicas también tienen una organización modular entonces desde el punto de vista de la biología sintética cada una de estos módulos y sus piezas constituyen en realidad lo que se llaman los ladrillos vivos o piezas los biobricks y el desafío es cómo es que yo voy a poder desconstruir una célula y reordenar esos módulos simplificarlos de tal manera que me permitan darle diferentes aplicaciones que pueden ir desde las aplicaciones clásicas por ejemplo los biosensores hasta los nuevos productos entonces hay una tendencia a ir a un enfoque reduccionista de la célula en el sentido de ampliar el conocimiento que se tiene de cada una de las moléculas que están presentes por supuesto en sus tres niveles que serían los genes los RNAs y sus sistemas de regulación y las proteínas entonces así como hablábamos o se hablaba y se ha desarrollado inicialmente la biología sintética estudiando los módulos de células descritas y conocidas físicamente lo mismo se puede aplicar en células que no las podemos rescatar físicamente pero de las cuales conocemos y si podemos obtener su genoma entonces a ello le llamamos la metagenómica sintética y a partir de esto el flujo es más o menos el mismo tenemos tenemos un grupo de secuencias que son interesantes a las cuales les hemos descubierto una actividad estas secuencias las podemos colocar en un hospedero que nos va a permitir escudriñar más en su funcionalidad podemos hacer rearreglos genéticos y de esta manera conseguir variantes entre comillas artificiales de lo que sería un gen precursor esto se conoce en realidad como evolución dirigida repito en las células convencionales pero su versión en metagenómica está dando lugar a la obtención de nuevos catalizadores en resumen entonces ya no solamente vamos a utilizar las células recuperables sino podemos incluso partir de una organización más básica que serían los genomes producto de esta metagenómica sintética podemos incluso combinar partes de los de los genes y sus secuencias reguladoras lo que normalmente se hace en ingeniería genética en células conocidas lo podemos hacer con ADN ambiental y entonces en el caso de las enzimas por ejemplo mejorarlas en tanto podamos copiar o introducir dominios es decir regiones conservadas en las proteínas pero motivos regiones conservadas en las proteínas que nos va a permitir darle una estructura tridimensional más adecuada a su función entonces en la metagenómica sintética por ejemplo ya se obtuvo de esta manera una beta glucosidasa a partir de secuencias diferentes de ADN ambiental entonces eso era más o menos para citarnos en el contexto de cómo es que se está enfocando ahora el estudio de la biodiversidad por supuesto desde el punto de vista biotecnológico porque ya sabemos que la biodiversidad tiene un papel ecológico fundamental que nadie lo niega y al contrario es nuestro deber conservar esa diversidad pero también podemos darle un uso más allá de sus características o de su naturaleza misma para obtener beneficios desde todo punto de vista entonces en este contexto lo que hacemos en el laboratorio básicamente es realizar actividades de bioprospección lo cual nos va a permitir encontrar la fuente de nuevas enzimas de nuevos compuestos y de nuevos procesos y siguiendo la lógica de la cual les hablaba de que primero es descubrir luego conocer y luego crear entonces tenemos dos líneas grandes que son la ingeniería genómica en la cual hacemos este proceso de descubrir conocer y crear y luego tenemos otra línea que es la ingeniería biológica por lo cual eso que hemos creado es decir los microorganismos mejorados o los nuevos productos ya se tienen que llevar a una función productiva con el desarrollo de bioprocesos entonces obviamente ya conocen todos que el laboratorio se especializa en el estudio de hongos pero también hemos ampliado la gama de grupos y en nuestras actividades de bioprospección estamos incluyendo ADN ambiental y algunas bacterias que pueden ser de utilidad también industrial entonces las estrategias que usamos son las mismas las estrategias basadas en cultivo in vitro y también estrategias que no dependen del cultivo in vitro que serían la metagenómica y lo que nos interesa son por ejemplo obtener enzimas de uso industrial moléculas que van a ser útiles en la industria pero que van a tener la ventaja de ser producidas a través de fuentes biológicas y en ese sentido son biodegradables no son contaminantes y todas las bondades que ahora son apreciadas y en realidad son de necesidad urgente en todo proceso productivo entonces en nuestra en las búsquedas que hemos hecho nos hemos enfocado en diferentes ecosistemas uno de los ecosistemas en general que nos interesa son las fuentes termales en el entendido de que aquellos microorganismos que están presentes en estas condiciones de temperatura por ejemplo temperaturas por encima de los 70 o 80 grados centígrados tienen enzimas cuya organización les permite estar activas a esa temperatura si pensamos si pensamos a estas enzimas les vamos a dar un uso industrial entonces y normalmente las condiciones de producción a nivel industrial incluyen condiciones mucho más drásticas de temperatura de pH etcétera entonces estas enzimas pueden ser buenos candidatos para su uso como nuevos biocatalizadores entonces en esa búsqueda por ejemplo encontramos un sistema geotérmico en la selva es con tamana que no es producto de una zona volcánica sino es un sistema geotérmico diferente esta tesis la hizo una chica justamente de una alumna de la universidad de Iquitos de la Amazonía y ella ya se graduó ella trató de rescatar la mayor cantidad de bacterias presentes en estas fuentes termales como parte de su tesis una de ellas por ejemplo geobacillus termo oleoborans logramos capturarla in vitro lo que nos interesaba particularmente es que tengan actividades celulazas que resistan altas temperaturas pero también que puedan resistir al ph neutral calinos en realidad eso fue parte de la labor de prospección porque una parte la derivamos hacia microorganismos cultivables y la otra parte hacia microorganismos no cultivables que lo voy a mostrar en un ratito lo otro que nos interesa es reemplazar los colorantes artificiales de la industria textil que son muy contaminantes y recalcitrantes no se descomponen fácilmente en la naturaleza muchos de ellos son incluso carcinogénicos entonces hay una necesidad urgente de reemplazarlos y nomás fijándonos en los cultivos de hongos podemos ver que muchos de ellos a la par de su proceso de desarrollo y formación de enzimas producen o secretan también colorantes los colorantes son metabolitos secundarios que producen muchos hongos en la fase de esporulación entonces nuestra tarea es cultivarlos de la mejor manera en términos de formular adecuadamente el medio de cultivo esto es una tesis que también se está realizando para lograr que el microorganismo en este caso el hongo pueda secretar la mayor cantidad posible de colorante también buscamos que los hongos puedan degradar los tintes artificiales que utiliza la industria textil entonces ahí son dos cosas reemplazarlos por colorantes naturales pero ya que no se puede evitar el uso ver la manera de que esos efluentes puedan ser tratados y puedan eliminarse esos colorantes y entonces ahí también echamos mano de la diversidad de ascomicetos y encontramos que muchos de ellos tienen la capacidad de decolorar acá vemos esto en realidad es una placa de lisa con muchos colorantes a la vez por ahí vemos zonas puntuales de decoloración pero en algunos casos como este una decoloración completa entonces nuestra tarea luego de identificar los hongos es ver enzimáticamente qué cosa está sucediendo en el metabolismo y qué enzimas podrían ser las candidatas para este proceso de descontaminación en este trabajo encontramos que las lacasas son buenas candidatas para la decoloración de estos tintes y también encontramos como muchas enzimas que las lacasas no son exclusivas de hongos ascomicetos ni siquiera son exclusivas solamente de hongos también podemos encontrarlas en algunas bacterias junto con las monoxigenasas pero en el caso de los hongos también los basidiomicetos los hongos que forman cuerpos fructíferos visibles tienen la capacidad de decoloración en el caso de un hongo particular que nos dio muy buenos resultados trametes polizona descubrimos en esa época porque este es un trabajo de hace algún tiempo al menos una lacasa que podría ser la candidata a la decoloración secuenciamos el hongo como lo hacemos en la mayoría de los hongos a los cuales le encontramos una utilidad potencial y justamente ahora en una tesis de doctorado estamos estudiando su genoma y se han encontrado al menos siete genes diferentes de la casa cada una con potenciales aplicaciones como les mencioné nosotros las estamos utilizando para degradar tintes azoicos pero también tienen usos por ejemplo en la industria de pulpa y papel para hacer la deslignificación tienen aplicación para nanobiotecnología en la medida de que pueden degradar la lignina y la lignina degradada va a dar lugar también a pequeñas moléculas que pueden ser la base de formación de nanopartículas con muchas utilidades se pueden usar en remediación se pueden usar en salud etcétera otra cosa que debemos tomar en cuenta que si bien es cierto nosotros trabajamos en base a un objetivo en particular como ya les había mencionado en realidad las aplicaciones son muchísimas entonces si en algún momento hacemos todo el proceso de bioprospección nos dimos el trabajo de cultivar o nos dimos el trabajo de clonar encontramos la enzima y no resulta para lo que nosotros habíamos organizado este trabajo pues no nos desanimemos sin duda van a haber muchas otras aplicaciones para lo cual nuestro descubrimiento nuestro trabajo va a ser ya que entramos al mundo de los basidiomisetos con el hecho de sus lacasas y en realidad otras peroxidasas vimos que otras aplicaciones podían tener estas enzimas y siempre en el objetivo de generar soluciones a problemas concretos averiguamos o nos nos pusimos a la tarea de ensayar si es que es posible que estas enzimas en la medida que reconocen este tipo de compuestos fenólicos es decir aromáticos podrían ser útiles en descontaminar y degradar pesticidas entonces en esa tarea estamos también a través de una tesis de doctorado de aislar algunos basidiomisetos tenemos hasta ocho cepas diferentes de basidiomisetos que los encontramos en la selva se han hecho las pruebas respectivas para ver qué tan resistentes son a la presencia de este pesticida clorpirifos también hemos recurrido a herramientas de metabolómica para ver si es que cuando estos microorganismos crecen y aparentemente son resistentes lo son porque están tolerando o lo son porque de alguna manera están metabolizando el compuesto la respuesta que tenemos hasta ahora es que muchas de estas cepas en realidad todas las que hemos probado metabolizan el compuesto y eso lo detectamos por algunos subproductos pero por supuesto dentro de todas estas cepas hay algunas o una en particular que tiene una mayor actividad entonces si ya detectamos que puede tener una utilidad el siguiente paso que es lo que estamos haciendo ahora es utilizar las herramientas de transcriptómica para ver qué información está usando este hongo en presencia del pesticida al cual estamos sometiendo incorporándolo en el medio de cultivo de aquí qué información vamos a rescatar vamos a rescatar qué vías metabólicas se están activando y con eso cuáles son las enzimas claves en el hongo para la degradación de esto compuesto también en el laboratorio hemos trabajado por años en realidad desde sus inicios en la producción de celulazas aquí hay un estudio también dirigido a la industria textil que es para buscar celulazas alcalinas en este estudio de bioprospección encontramos un hongo aspergillus fumigatus al cual también le hicimos secuenciamiento de genoma solamente para estar seguros que es una cepa no patogénica ya sabemos que aspergillus fumigatus puede invadir en personas inmunosuprimidas puede invadir sus pulmones y crece justamente en forma de biopelículas y hace que estos pacientes desarrollen aspergillomas que les generan una neumonía que muchas veces es fatal y además es recalcitrante al tratamiento con antibióticos hicimos el secuenciamiento para ver que no pertenecía a ese grupo de cepas clínicas o patogénicas de hecho no pertenece una vez que encontramos que podía ser útil en la producción de enzimas que nos interesa esta es una gráfica que nos muestra que la actividad de la enzima a diferentes pH y a diferentes temperaturas pasamos a ver cómo lo podíamos cultivar nuestro sistema digamos más frecuente de cultivo es el de biopelículas por la razón que les comenté es la forma natural de crecimiento de los microorganismos permite que el microorganismo produzca más en este caso enzimas y luego las herramientas ómicas de transcriptómica para ver qué genes son los que se están produciendo del minado del genoma también se encontraron algunas endoglucanasas y en el objetivo de mejorar ya la cepa para fines biotecnológicos es decir introducirle puede ser más copias de estos genes o de repente genes de otras especies desarrollamos un protocolo de edición génica para hacer un un oquín de genes pero previo a ello debíamos verificar que efectivamente el hongo había sido editado entonces el proceso de edición consiste primero en retirarle la pared al micelio joven del hongo y obtener protoplastos que es lo que vemos aquí estos protoplastos pueden transformarse con un vector que lleva la información tanto del RNA guía como de la proteína Cas de la que estábamos hablando y el RNA guía lo diseñamos para que ubique en el ADN ubique y corte un gen que estaba implicado en la síntesis de pigmentos esporas cuál es el resultado y cómo nos damos cuenta si hemos editado o no el hongo podemos ver aquí que el hongo no sé si se ve claramente pero el hongo al momento de esporular tiene una coloración verde y lo que rescatamos son colonias algunas de ellas podemos ver en realidad la frecuencia de edición de transformación y de edición no es muy alta pero rescatamos algunas colonias albinas que nos indicaban que el hongo efectivamente había sido editado otra forma de hacerlo es incluyendo en este casete de edición solamente para verificar la edición no para el mejoramiento en sí un marcador que en este caso es la proteína verde fluorescente entonces pueden ver el micelio aquí que florece es una vista con un microscopio con focal entonces lo que rescatamos en la selva ya está a este nivel de una cepa genéticamente modificada también recurrimos como ya les dije a estrategias de rescatar genes entonces para eso igual ya sea una fuente de agua o de suelo aislamos el ADN ambiental luego lo fragmentamos con enzimas de corte de restricción de corte poco frecuente de tal manera que el tamaño de los pedazos de ADN que se generen sean lo suficientemente largos como para aumentar la probabilidad de que estén presentes genes de los que nos interesan estamos hablando de genes desde mil pares de bases a tres mil pares de bases y luego estos genes los expresamos en un hospedero adecuado y verificamos su actividad enzimática en este caso la verificamos porque van a hidrolizar el sustrato generando una zona transparente que podemos contrastarla tiñendo el medio de cultivo en este caso con un colorante que es el rojo y verificando cuantitativamente la actividad que nos interesa también este proceso lo hemos hecho para aguas calientes para hacer un análisis de diversidad que filos son los predominantes y últimamente también como parte de una tesis de doctorado estamos haciendo actividades de bioprospección en la montaña de siete colores porque nos interesa este ecosistema porque tiene condiciones extremas de temperatura de radiación porque además es un ecosistema casi único en el mundo nos interesa entre otras cosas saber si estos colores que presenta la montaña son producto de ciclos simplemente físicos es decir de procesos físicos y químicos abióticos o es que la actividad microbiana también es responsable de estos colores entonces tenemos algunos primeros datos sobre biodiversidad en forma interesante hemos encontrado en muchas hemos hecho un muestreo por cada color y estamos haciendo el análisis de diversidad de bacterias luego estamos vamos a iniciar también en hongos pero de forma interesante hemos encontrado entre los grupos que están presentes algunas cianobacterias normalmente las cianobacterias las asociamos con ambientes más húmedos o incluso ecosistemas marinos o lacustres pero en forma interesante están presentes también en estos suelos entonces este como mencioné es un trabajo inicial ahorita estamos en la primera etapa de saber qué hay una vez que sepamos qué cosa hay teniendo ya las bases de datos bioinformáticas vamos a ver qué grupos son interesantes desde el punto de vista metabólico para luego hacer ya el rescate puntual y clonamiento de algunos genes creo que ya estoy en el tiempo y entonces solamente para terminar el mensaje final sería que en este siglo los sistemas biológicos son los modelos y los insumos para lo que llamamos innovación basada en el conocimiento este siglo por supuesto es el siglo de la biología y de eso tenemos que estar muy conscientes quienes hemos elegido estudiar esta carrera y quienes hemos elegido hacer ciencia nuestra ventaja competitiva es la biodiversidad somos un país mega diverso pero esa biodiversidad tiene un valor que puede multiplicarse muchísimo si es que aplicamos el conocimiento científico me estoy refiriendo a desarrollar ciencia básica tanto de forma más intensiva como la ciencia aplicada muchas veces pensamos que por ser un país en vías de desarrollo simplemente tenemos que adoptar tecnologías o no podemos hacer ciencia básica entonces no desmayemos en este objetivo de hacer ciencia básica porque de eso depende nuestra soberanía tecnológica y los acontecimientos que estamos viviendo nos están sacando a la luz justamente eso qué tan independientes somos tecnológicamente por supuesto este conocimiento científico lo podemos volcar hacia la sociedad a través de la biotecnología entonces utilizamos todas las herramientas que tenemos disponibles para convertir esto que es una riqueza potencial en una riqueza real también quiero acotar aquí que cuando hablamos de innovación no tengamos en cuenta que la innovación tiene que ser algo muy sofisticado recuerden que en ciencia siempre las respuestas más simples son las mejores respuestas y al hablar de innovación no estamos hablando de ciencia de primer mundo estamos simplemente haciendo hincapié en combinar conocimiento y creatividad para dar una solución hacia donde nos dirigimos hacia la biología sintética con el objetivo de que todo el sistema productivo a nivel mundial se reconvierta hacia el uso de insumos de origen biológico entonces qué cosa tenemos tenemos la tarea de hacer un diseño racional de células para lo cual vamos a tener que desmontar las células en sus módulos y tratar de simplificar esos módulos combinar los módulos generar lo que se llaman las factorías celulares con lo cual vamos a acceder a plataformas de fabricación más avanzadas para darle aplicaciones en lo que serían los nuevos materiales reconvertir la industria química y hacer productos químicos de base biológica por supuesto nos dirigimos hacia la medicina personalizada y a los sistemas de diagnóstico basados en sistemas biológicos hacia la generación de biocombustibles también de origen biológico y en realidad a lo que llamamos y anhelamos el desarrollo sostenible basado justamente en el uso racional de la biodiversidad entonces mi mensaje final es que han elegido una excelente profesión y una excelente vocación que es la ciencia no desmayen en eso y sigamos en este esfuerzo para conseguir mejores resultados y llegar a esta soberanía tecnológica que tanto necesitamos muchas gracias bien muchísimas gracias doctora Villena bueno mi nombre es Mónica Quispe soy coordinadora general de Nexus antes de culminar antes de bueno ahora daremos inicio de la ronda de preguntas si alguien desea hacerlo pueden escribirlo en el chat o también prender su micrófono bueno aquí hay unas preguntas de Sergio Castillo Fernández Dávila que dice los procesos de aislamiento de microorganismos cambian en caso queramos combatirlos en lugar de aprovecharlos en el caso de estudio microbios que causen enfermedades por ejemplo sí en realidad muchos de los microorganismos que se conocen se conocen porque son causantes de alguna enfermedad y de hecho para estudiar un microorganismo no solamente los útiles sino los microorganismos patógenos se tiene que pasar por el cultivo in vitro si es que son cultivables la diferencia es el nivel de seguridad o bioseguridad con el cual debes trabajar para conseguir ese propósito en principio las recomendaciones que tengamos en cuenta que en la naturaleza no todo es perfecto y en tanto no conozcamos a un microorganismo debemos presumirlo y tener presumirlo como probablemente dañino y entonces tener todos los cuidados para manipularlos aunque en la realidad y luego de hacer todo el proceso sobre todo después de la identificación molecular o incluso del secuenciamiento de su genoma podamos comprobar que efectivamente no es pero entonces ahí las estrategias son las mismas pero la forma de trabajo suele ser diferente hablamos de diferentes niveles de bioseguridad por ejemplo el nivel de bioseguridad uno en el cual la contención de la muestra no es tan necesaria porque el nivel de de daño que podría causar el microorganismo es muy bajo entonces son básicamente las normas básicas de trabajar con un mechero etcétera suficientes pero a medida que vamos incrementando el nivel de patogenicidad ahí sí tenemos que tener cuidado de utilizar una indumentaria especializada una cámara de contención para evitar tener contacto directo con los microorganismos sobre las estrategias incluso aquí son más importantes además porque muchos de estos microorganismos patógenos coexisten en nuestro organismo o en el organismo en el cual causan la enfermedad entonces si se aplican todas esas estrategias de utilizar medios mínimos incluso en algunos casos medios especiales si recuerdan en su curso de microbiología hablábamos de medios tipo cerebro corazón agar sangre etcétera medios en los cuales se pueden desarrollar muchos de los microorganismos patógenos entonces si en general las estrategias son las mismas lo que hay que cuidar es el contacto directo con estas muestras claro se debe tener bastante en cuenta la bioseguridad como bien mencionó muchísimas gracias aquí hay otra pregunta de Arley Gutarra que dice ¿cuál es el proceso de colecta preparación de medio de cultivo adecuado y posterior identificación de bacteria en una muestra medioambiental? entre paréntesis coloca como en el ejemplo de Geobacillus que comentó sí en el caso de querer rescatar los microorganismos in vitro pues hay que tener los cuidados correspondientes en ese caso por ejemplo si hablamos de una muestra de agua termal que está a una temperatura determinada que es la temperatura óptima de crecimiento del microorganismo al momento de hacer el muestreo hay que tratar de conservar esa temperatura en el caso de otras muestras que contengan algunos compuestos que pueden generar la degradación o el deterioro muy rápido de la muestra por ejemplo hay que mantener la muestra en congelación básicamente para tratar de expandir la viabilidad o mantener o mantener la viabilidad de los microorganismos que pudiesen estar presentes eso si es que los queremos capturar en forma de microorganismos en el caso del ADN ambiental el cuidado es de repente menor porque lo que vamos a rescatar ya no es la célula sino básicamente el ADN entonces ahí tener cuidado de algunos compuestos que puedan dañar físicamente el ADN pero en términos generales lo que se hace es mantener la muestra con hielo o en refrigeración claro sí bueno muchas gracias aquí hay otra pregunta de Jesús Morales Espino no disculpen de Guido Jerónimo doctora Greti un gusto saludarla mi pregunta es la siguiente actualmente en el LMB está realizando investigación en la detección del SARS-CoV-2 hola Guido como estás un gusto también saludarte y saber que estás haciendo muchas cosas positivas en tu en tu profesión en realidad como laboratorio de biotecnología teníamos o hemos desarrollado dos propuestas inicialmente una de las propuestas era hacer un kit de diagnóstico rápido de SARS-CoV-2 lamentablemente no obtuvimos el financiamiento al final pasamos a una primera etapa pero por múltiples razones no hemos obtenido el financiamiento sin embargo el esfuerzo todavía está en marcha y también estamos planteando otra alternativa u otro proyecto que tiene que ver también con detección de SARS-CoV-2 pero esta vez en muestras de aguas residuales no sé si han escuchado probablemente sí y han leído que se puede hacer vigilancia epidemiológica detectando la presencia y la cantidad de virus en muestras de aguas residuales son esas dos propuestas las que estamos trabajando como como el EMB que bien que bueno que ya bueno aquí hay otra pregunta de Diana Lisbeth Fernández Mamani que dice la enzima milasa puede degradar aceites y grasas de las aguas residuales la enzima amilasa o la enzima lipasa será las lipasas y en general las esterazas si degradan este lípidos las amilasas están restringidas a sustratos como su nombre lo dice que contienen almidón bien muchas gracias ya ahora dice aquí otra pregunta de Arley Gutarra ¿qué vector utilizaron para la transformación con CRISPR en Aspergillus? en realidad son vectores disponibles en el centro ahorita no recuerdo específicamente el nombre pero los puedes encontrar en Fungal Technology Center me parece también hay disponibles en en Ads Technology pero en realidad nunca vas a tener el vector listo siempre tienes que hacerle algunas modificaciones lo que normalmente puedes utilizar son los los marcadores pero debes debes trabajar en tu propio RNA guía ¿no? algo algo que no he comentado pero que de repente viene al caso y es importante si es que se quiere empezar con un protocolo de edición génica ahora se está trabajando muchísimo ya en lo que se llama edición libre de ADN y en este caso ya no necesitamos vectores sino lo que se hace es introducir en la célula directamente el complejo RNA guía con la casa que también ya hay kits disponibles para esto gracias por haber comentado eso bueno eso es todas las preguntas que han tenido que han realizado el público y bueno entonces estaremos cerrando la ronda de preguntas muchísimas gracias doctora Villena tiene algunas palabras que quisiera decir antes de culminar con la ponencia doctora Villena en realidad solamente reiterar mi agradecimiento al decano a la facultad a ustedes y a todos los estudiantes que nos han acompañado en esta charla y simplemente también reiterarles que sean perseverantes en el desarrollo de la ciencia que la sociedad los va a necesitar en los siguientes años que la sociedad